La Rueda de la Fortuna está en Acuario, la felicidad está en Acuario, ¿cuál será la felicidad que ahora les está produciendo Plutón? Que ya lleva, en un mes se ha movido un gradito, le faltan todavía 29 grados y 20 años para salir de Acuario. Pero bueno, si la Rueda de la Felicidad está en Acuario, yo creo que la felicidad de Acuario es el compartir con el próximo el trabajo, lo que saben. Qué buena época para los bienes raíces, qué buena época para invitar gente a su casa, para construir, para darse a conocer ustedes en familia, en grupo, para ampliar la familia y el grupo también. Qué bueno hacer unos paseos en conjunto o invitar a gente muy culta a su casa para hablar de temas trascendentales, porque las mentes inferiores son las que hablan chismes de personas y la mente universal habla de temas filosóficos.